Me acuerdo en mi pueblo Ya no soy ni sombra cuando yo era parrandero Que con mis amigos amanecí acelerateando Ya no soy ni sombra cuando yo era parrandero Que con mis amigos amanecí acelerateando Y mi compañera inolvidable la guitarra Y en huacharacada también la botella el trago Y mi compañera inolvidable la guitarra Y en huacharacada también la botella el trago Pero las ganas cuentan aquí en mi cabeza No vieron que voy El brillo también declina La fuerza se acaba El de antes no soy Pero las ganas cuentan aquí en mi cabeza No vieron que voy El brillo también declina Y la fuerza se acaba El de antes no soy Por eso cuando bebo Con mis amigos de la niñez La nostalgia me invade Porque esos tiempos no han de volver Por eso cuando bebo Con mis amigos de la niñez La nostalgia me invade Porque esos tiempos no han de volver Arturo Vázquez Vázquez Aún no destina el frío Grato es recordar aquella vida de soltero Como pasa el tiempo se acabó mi juventud Grato es recordar aquella vida de soltero Como pasa el tiempo se acabó mi juventud Cuando yo me muera no quiero arrepentimiento Quiero mi guitarra que me la pongan por cruz Cuando yo me muera no quiero resentimiento Quiero mi guitarra que me la pongan por cruz Pero las ganas cuentan aquí en mi cabeza Lo viejo que voy Y el río también declina La fuerza se acaba El de antes no soy Pero las ganas cuentan aquí en mi cabeza Lo viejo que voy El río también declina La fuerza se acaba El de antes no soy Por eso cuando bebo Con mis amigos de la NINÉ La nostalgia me invade Porque esos tiempos no han de volver Para mis hermanos Carlos Yafe y Guillo Pacheco En el kiosco de Leila nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!